Y otra vez, Caramelo Es cierto que por momentos tu recuerdo viene a mí Reconozco que tus besos me hicieron muy feliz Pero todo con el tiempo se volvió una nube gris Y aunque hoy quisiera amarte, no siento nada por ti Dentro de mi pecho no hay espacio para ti Solo tu recuerdo sin querer llega a mí Como aquel castillo que hicimos con ilusión Con tu engaño se cayó y se derrumbó Ya no hay castillo de amor, no hay castillo de ilusión Solo ruinas han quedado y están en tu corazón Ya no hay castillo de amor, no hay castillo de ilusión Solo ruinas han quedado y están en mi corazón Ya no hay castillo de amor, no hay castillo de ilusión Solo ruinas han quedado y están en tu corazón Ya no hay castillo de amor, no hay castillo de ilusión Solo ruinas han quedado y están en tu corazón Ya no hay castillo de ilusión Ya no hay castillo de ilusión Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Solo ruinas han quedado y están en tu corazón Ya no hay castillo de ilusión Lo que está pasando Sobre a la mejor cumbia del filmo Ya no hay castillo de un corazón No hay castillo de ilusión Sonrón 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 Sonrón